La Policía Nacional informó sobre la captura de dos sujetos, los cuales pretendían atentar contra las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Masaya, monumentos de héroes y mártires y sembrar terror y zozobra en los barrios Monimbó, San Carlos y Divino Niño. Ambos fueron capturados en la Rotonda San Jerónimo, en el departamento de Masaya, tras una breve requisa les fue incautado artefactos explosivos de fabricación industrial. Investigadores policiales realizaron registro, incautando dentro de la mochila de William Antonio Caldera Navarrete, cuatro artefactos explosivos de fabricación industrial, tipo de explosivo en Molnor, tres cápsulas detonantes con mecha lenta a base de pólvora, un arma de fuego tipo revólver con cuatro unidades de munición calibre 38 y ocho óvulos envueltos en cinta adhesiva con hierba color verde, prueba de campo dio positivo a marihuana. Al sujeto Dani de los Ángeles García González se le incautó dentro del saco seis artefactos explosivos de fabricación industrial, tipo de explosivo en Molnor, siete cápsulas detonantes con mecha lenta a base de pólvora, un arma de fuego tipo revólver con cinco unidades de munición calibre 38 y seis óvulos envueltos en cinta adhesiva con hierba color verde, prueba de campo dio positivo a marihuana. Ambos presos, William Antonio Caldera Navarrete y Dani de los Ángeles García González admiten que los explosivos serían utilizados para atentar contra las instalaciones de la alcaldía municipal de Masaya, monumentos de héroes y mártires y sembrar terror y zozobra en los barrios de Monimbó, San Carlos y Divino Niño de Masaya. Uno de los detenidos es conocido como el artesano y el otro fue beneficiado con la ley de amnistía. Delincuentes capturados, William Antonio Caldera Navarrete alias el artesano, Dani de los Ángeles García González, antecedentes delictivos por tenencia de armas de fuego restringida y conspiración para el terrorismo. Este delincuente ha sido beneficiado o fue beneficiado con ley de amnistía, ley 996 del 27 de febrero del 2019. El caso será pasado a la orden de las autoridades competentes. La institución del orden reitera su compromiso de continuar defendiendo la paz, la seguridad y la estabilidad de la nación, fortaleciendo y garantizando la tranquilidad de las familias nicaragüenses. Con imágenes del camarógrafo Francisco Espinosa en Crónica TN8, Dalila Álvarez.